¡Al funeral te caíste a la tumba! ¡Eh, je, je! Es cierto, es que vi un tejón que diga... Y, la última pregunta. ¿Quién es tu favorito en los Backstreet Boys? Ah, es que tiene cara de rata. No, 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 Nick. Él es bueno con su madre. Según eso, los dos son idiotas. Oye, gracias.